Bueno y ahora comenzamos, hoy es tu show, hoy jueves está esto, bueno vienen buenas interpretaciones. Recordándoles son tres fases, o sea son tres rondas, ya pasamos a la primera ronda, tenemos la primera ganadora de la primera ronda, estamos comenzando con la segunda ronda, a ver quién sale de ganador para competir en la gran final con Melanie, que fue la ganadora de la primera ronda y después sería falta la tercera ronda. Recordemos que los ganes los dan únicamente ustedes en casa a través de sus votaciones por nuestra página de Instagram, arroba hoy es tu día HN, las votaciones son desde más o menos... Desde las 12 del mediodía en adelante, salvo el día de mañana que va a estar extendido. Así que la votación de hoy empieza al mediodía y termina mañana viernes al finalizar la última interpretación. Así que vamos a ver qué pasó con las votaciones del día de ayer, porque eso va a dar una indicación de quién puede tal vez ser la persona que pase a la siguiente final de la segunda ronda. Y ahora bien, estimado jurado, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Con hambre de buen show. Con mucha hambre de buen show. Ah, yo creo que con hambre, hambre, porque ahorita estaba que se moría por lo que Sandra le estaba dando a Gus. No, pero tiene fuerza de voluntad, tengo que decirlo, porque el hombre le pusieron aquí, aquí la comida. No, que fuerza de voluntad, se comió dos pupusas ayer. No, pero chiquita, pues. Bueno, la verdad, muy emocionado, espero ver la evolución de los artistas hoy y ver un increíble show. Es correcto, es correcto. Yo también vengo ya con todo, con todo el ánimo del mundo, y sí, siempre digo lo mismo, por ahí les va. Jueves es día clave, jueves es un día importantísimo, así que póngansela al 100%, porque hoy determina cómo van a ser toda la situación. Lo mismo he oído toda la semana, me parece que estoy viendo un anuncio repetido. ¡No es cierto! Igualito lo dice Caval, que aburridos estos jurados, pobres, cantantes, que horrible. Los órdenes a la patria, aquí emocionado porque estoy asustado que ya es jueves y quisiera que ganaran los tres. He visto en las redes el movimiento de cada uno, me han escrito queriéndome sobornar, te cuento, ya me han dicho, fulano. ¿Un invento soborno? Ay, Dios mío, no, no acepto. Ni las pupusas de Sandrita ni las de Monchita, ninguna me sofoca. Quiero que ganen democráticamente y quiero que el público se encargue de eso, porque lo que han visto, me mandaron videos grabados del aire para que los vieran. Y yo, sinceramente, me pongo a pensar por quién voy a votar. Vamos a ver entonces qué pasa el día de hoy. Vamos a ver, recordemos que todo depende de ustedes en casa. Y vamos con Vane, que ya está con los participantes. Así es, chicos, aquí estoy con Moisés, Odette y Jorge, quienes son los participantes de esta semana. Vamos a recordar las votaciones de ayer, cómo va esa tabla de posiciones, chicos, para que nos vayamos ubicando. En este momento, Moisés tiene siete puntos, Jorge también tiene siete puntos. Estamos en un empate y Odette con tres puntos. Así que hoy y mañana, ¿saben qué decisivo para conocer quién será él o la ganadora de hoy es tu show de esta semana? Chicos, ¿cómo te sentís, Moisés? Hoy jueves, ya. Pues me siento bastante emocionado y lleno de energía. Ya mañana vamos a conocer quién va a clasificar. ¿Cómo te sentís, Odette? Me siento muy bien, siento que he evolucionado y entonces estoy muy contenta por eso. Jorge. Yo pues me siento feliz como siempre, un poco nervioso, pero vamos bien. Eso es, siempre hay que sentir nervios porque de esa manera sabemos que nos importa lo que estamos haciendo. Y desde ya comenzamos con la competencia, Gus y Elena. Así es, vamos. Estoy descifrando de que, porque no vi los ensayos. Sí, yo tampoco los vi, así que vamos a ver, sorprendámonos. Sí, sorprendámonos. Pero vamos a comenzar con Odette, a ver cómo le fue en los ensayos el día de ayer. Siento que ha sido la mejor presentación, como me dijo uno de los jurados, pero yo también lo siento y he mejorado bastante. Así que corre, 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 corre corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Me sentí más segura de lo que hacía. Qué evolución, te felicito, me gustó hoy tu manejo de escenario, creo que solo te faltó ver un poco más a la cámara. Mi desempeño escénico también ha mejorado bastante, entonces me sentí muy bien y los jurados han visto que he avanzado bastante. Hay que tener cuidado con ciertas partes graves también en cuanto a la afinación, pero creo que esta ha sido tu mejor interpretación de este momento. Pero hoy esta canción a todos nos puso casi a llorar, o sea, hubo sentimiento, hubo emoción. Pues la verdad, yo estoy aprendiendo bastante aquí y no me ha interesado mucho las votaciones, o sea. Soy un empate de Jorge y Odette. Fue una sorpresa para mí haber estado empatado con Jorge, porque ni siquiera me movía para que votaran por mí ayer. Siete puntos y Odette, tres puntos. Las personas han comenzado a votar más por mí y eso me alegra mucho. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Esta canción no la había cantado antes, pero es un poco más complicadita de lo que parece. Tiene su ciencia. Hay una cosa que en cualquier ámbito tenés que hacer es tratar de venderle algo a la gente. Y yo no le puedo venderle a una persona que es para mí si estoy así. ¿No? Me siento cómoda con la canción porque no es una canción que vaya a notas elevadas. Y la voz está cómoda, entonces espero complementar todo con el movimiento en el escenario y que todo salga bien. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí, lo oigo todo el tiempo. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Y la sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. El mundo moviéndose. Yo sé que tienes miedo y no es tan buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, lo oigo todo el tiempo. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. Eres para mí, me lo ha dicho el viento. No te cuenta el corazón es un músculo si no la te revienta. Extraño mirarte de lejos, parecemos tan viejos. Tiempo, quieres más tiempo. Mírame en la piel, no ves acaso lo que siento. Tú eres para mí, yo soy para ti El viento me lo dijo con un soplo sabecillo Que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Te oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Te oigo todo el tiempo Me lo ha dicho el viento Te oigo todo el tiempo Tú eres para mí, yo soy para ti Tú eres para mí, yo soy para ti Eres para mí Muy buena música Me gustó tu interpretación Me da como pesar que te he olvidado la letra No sé si fueron los nervios que te traicionaron Sé que sentiste la canción, me gustó eso Pero sí creo que tienes que estar más concentrada En la cuestión de tu show para que no se te olvide la letra Porque también lo haces notar mucho Puntos positivos primero No vimos a Julieta Venegas, vimos a Odette Cosa que la verdad que te felicito mucho Porque eso es lo que queríamos Precisamente buscar que pusieras parte de tu esencia en la canción Creo que en esa parte lo lograste Creo que pusiste esa parte de esencia de Odette Que es completamente distinta Es algo que te aplaudo Ahora, dicho esto Hay que tener cuidado con dos cosas Uno, la letra Como ya bien lo dijo Gazú Y dos, ver para abajo No, siempre vista al frente Aún si te equivocas El artista tiene que estar con la energía proyectada hacia el frente Nunca hacia abajo Y porque estoy pensando No, no, no Al frente Porque si no demuestra un poquito de inseguridad Hay que tener cuidado ¿Ven? ¿Ya? ¿Ya terminó? Y si quiere también podemos ¿No le falta más nada? No, pero te hablamos buenas cosas Pero no Qué horrible No, la verdad que yo creo que cuando Un cantante que hace música covers Uno quiere oír la versión integral Que sea igualita Y Odette Realmente sí vivimos a Julieta Venegas Siento que el Vespario no A mí me hubiera gustado verte más Julieta Julieta es étnica Hace mezclas de tendencias de ropa Y eso hace que uno se le olvide Qué fea a ella Canta bonito Pero tú eres bonita Tú eres mi sirenita Y Odette Yo sé que tú eres una gran artista Me gustó tu presentación Muy bien Odette Bueno Pásate con Vanessa Pásate con Vanessa Linda la canción A mí me encanta Julieta Venegas La verdad que sí Yo sí Hasta la estaba bailando Te lo vimos Te lo vimos Ahora vamos con Vanessa A ver la reacción de Odette Odette, ¿qué tal te sentiste hoy en el escenario? Estaba súper nerviosa Vanessa Porque me tocó enseñar esta canción Que no sabía de ayer para hoy Y me confundí Bueno, se me olvidó la letra Entonces eso estaba muy mal Bueno, pero para mejorar Ahí estamos Ahí están los jueces Que siempre te dicen las críticas positivas Para mejorar Sí Sí, así es Me puse rojita Así es Bueno, usted ya sabe que puede votar por su favorito En arroba Hoy es tu día HN Y en este momento Nos vamos con la siguiente interpretación Así es Y ahora le toca a nuestro querido Moisés Y veamos los ensayos el día de mañana Para hacer una canción movida Hoy podría decir que me fue como un 60% bien Si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Se me olvidó la letra en algunas partes Pero logré seguir adelante Sin dejarme afectar mucho por eso Por un momento te olvidó la letra Y fue algo notorio Aunque lo quisiste manejar de muy buena manera Pero la parte que más me interesa Trabajar contigo es la parte escénica Porque eso es esencial para un artista Es un tipo de canción que usualmente no escucho Entonces era como un campo nuevo para mí Por así decirlo Hay que aprender Pero no puedes bailar Pero eso no te demedita la calidad de interpretación Muy bien, Moisés Me gané 5 puntos y la verdad es que me sorprendió Así estamos Moisés, 7 puntos A veces olvido un poco el hecho de concentrarme Si van a votar por mí Y cuando lo vi Cuando vi los 5 puntos Realmente me sorprendí Que los días se han pasado Y ni cuenta yo me da Tengo varias cosas que arreglar No superé ese tiempo Fue tan bien Esta canción es para un cantante Cantante con un rango vocal más amplio Y yo siento que me estás dando eso Y estás desafinando bastante Vamos a cambiar la canción Porque la canción no va en mi registro de voz La canción es para un registro más elevado Y mi registro es un poco más abajo No sé cómo explicarte Qué me hace sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miraste tú Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos Y me muero El destino no nos puede ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajer Que de pronto se dé un día Y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado de mí Se harán largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos Y me muero Y el destino no nos puede ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día Y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó Que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado Vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Que no es el final del cuento La sentía Que te identificaba con ella Aunque no Pero no existe ni parecer eso Entonces creo que de mi parte es solo eso Ok Sí, hay cosas que obviamente son muy complicadas En ese aspecto En el aspecto de que tuvimos que cambiar la canción Digamos a priori Porque estabas digamos abajo de la afinación No es tu rango vocal cantar por ejemplo canciones de un tenor Tu rango es un barito Y hay que adaptarse a eso Pero sí La canción de Yatra No tiene así como que grandes sobresaltos vocalmente hablando Pero sí tiene que sentirse la canción Y el desempeño escénico hace falta todavía Y eso es lo que te he dicho Un momento para atrás Un momento para adelante Para atrás Hay que evitar eso Ok, hay que evitar eso Están a la dieta Están a la dieta los jurados No es coreografía de reggaetón Regresamos Gracias por continuar con nosotros Aquí en hoy es tu show ¿Cómo te fue Moisés? ¿Cómo sentiste esas críticas del jurado? Pues yo sentí que tienen razón La verdad es que yo también me siento un poco decepcionado en mi presentación Esa canción es una canción trágica Estamos hablando de la pérdida de alguien De un ser amado Y pues aunque practiqué bastante Realmente no salió como esperaba Yo quería poder interpretarla mejor Poder transmitir ese dolor que la canción está hablando Bueno, aquí las reacciones de Moisés Y en este momento seguimos con hoy es tu show Ya con el último participante Hay que recordarle a todos Que nos están viendo en casa Que los ganan las votaciones Todo dependen de ustedes De sus votaciones Así que les pedimos Que apoyen a su favorito En nuestra página de Instagram De hoy es tu día Van a encontrar en sus historias Esta publicación Y en la cajita donde dice Vota aquí Usted tiene que colocar el nombre De su participante favorito Esta semana Ahí tenemos a Jorge Moisés Y Odette A ver ¿Quién se va a llevar el pase A la gran final de la segunda ronda? Bueno Mejor vamos Antes de meter las patas aquí Vamos a ver los ensayos Del día de ayer de Jorge Pues hoy me fue bien Hice una presentación En la que sí logré Dominar el escenario Por fin Pues la canción de hoy Como ya la había cantado antes Me sentí súper más tranquilo Ya podía tener más dominio Y no tantos nervios La verdad Felicidades Sos un gran talento En la parte escénica Muy bien En la parte vocal Bien Siempre hay cositas mínimas Que se puedan decir Jorge Mi respeto Gran interpretación Puede ser jurado muy bien Como siempre Escuchando sus consejos Y aplicándola en la siguiente canción Como no sos Camilo Puedes hacer muchas otras cosas más Vos sos Jorge Y como Jorge Tenés que cantarme esa canción De una buena manera Y disfrutá la roll Vida de rico De Camilo Un poco fuera de mi zona de confort Pero les voy a dar un choco Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es fácil bailar pegadito Lo más difícil de esta canción Es que en sí la canción Es bastante simple Así que si no entretienen La parte vocal Tiene que entretener de otra forma Así que me va a tocar bailar o algo Pero algo voy a hacer Uno Viendo al frente Y dos Lo derreíte Es que nunca había cantado Y había bailado al mismo tiempo Jamás Yo sé hermano Mañana me van a ver bailar en vivo Así que no se lo vayan a perder Y como siempre pidiendo pues su voto Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, garros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si no alcanza en la casa pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo Desde mi balcón medio se le parece Y yo sé que algún día Esto no será una despedida Haría todo por comprarte un día Casa con piscina Si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo Tuyo No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' darte mis besos Pero sí puedo darte mis besos Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo ¡Bien! ¡Súper! ¡So guay! ¿Alguna vez antes has cantado y bailado a la vez? ¡Jamás! ¡Jamás! Bueno, vea Yo imagino el nivel de concentración que tuviste ahorita De no equivocarte bailando De no que te olvidara la letra De no desentonar La verdad Buen manejo de escenario No repetiste ningún paso de baile Hasta parecías hawaiano ¡No! La verdad Te felicito El esfuerzo Nunca habías cantado una canción de este género tampoco No Está completamente fuera de mi zona de confort Bueno Deseas que hasta en la madrugada Supongo bailando Bueno No sé Pero si lo hizo bien Bueno Te felicito La verdad Buen show Muy buen show Brother Ya tienes una canción más para tu repertorio Te felicito La verdad Es que un artista es Y debe ser versátil Eso es lo que se está buscando Tanto con este programa Como creo que en toda la dinámica de la música Y definitivamente Vos sos muy versátil Así que te felicito Más que esto no te puedo dar Gracias Mi respeto Cuando comenzaste en este show El lunes Miró un artista Agüevado Agüevado es la palabra más común en Honduras Hoy me demostraste que asumiste que sos artista Que tenés voz Que no te importan los pasos que te salgan Que no sean los más correctos O de acuerdo a la canción El artista tiene que bailar Interpretar Integralmente No solo se trata de vocalizar Hay más elementos O sea Hoy Demostraste que Hoy es tu show Gracias Muy bien Muy bien Vamos a pasar con Vane Vaya que estuvo bueno Estuvo muy bien Vamos a ver Vane Que tal Jorge Como te fue con esta canción Pues muy bien Aquí estoy ahogado todavía Ya estaba Que ya no aguantaba Y esos pasos prohibidos Ah pues ahí hay que sacarlos Hoy es tu show Eso Bueno Ya vamos a los otros dos participantes Porque sabemos que se viene el momento de tensión Disfrutamos muy bien de cada show Pero tenemos que ver ya las votaciones Recuerde que usted puede votar en arroba Hoy es su día HN En nuestro Instagram A partir de las 12 al mediodía Ya por este show Pero Vamos a ver Las puntuaciones El porcentaje individual Jorge 40% Odette 20% Y Moisés 40% ¿Qué? Otra vez Tenemos otro empate Jorge y Moisés 40% Y Odette 20% Así que vamos a ver La tabla de posiciones Ahí está lunes, martes y el miércoles Se llevan 5 puntos Moisés y Jorge Y Odette 2 puntos Así que en este momento Vamos a ver la nueva tabla de posiciones Jorge 12 puntos Moisés 12 puntos Moisés 12 puntos Y Odette 5 puntos Wow Esto nunca había pasado en Hoy es tu show Increíble Cómo va a pasar mañana Hasta mañana Vamos a saber realmente Quién va a lograr desempatar Si Jorge o Moisés O será Odette también ¿Qué piensa el jurado acerca de este empate? ¿Qué irá a pasar mañana? Bueno, primera vez que se da Mañana va a estar bueno Mañana es un duelo fuerte La verdad Pues ansioso Ya quiero que sea mañana Esto va a estar bueno Recordemos algo muy importante Las votaciones de ahorita Que se van a estar a partir de las 12 del mediodía A mañana Van de acuerdo a lo que acaban de hacer ahorita En el escenario Por eso le digo que hoy Los jueves es un día súper clave Así es que vamos a ver si se reflejan Y de acuerdo a cómo se reflejen Y cómo lo haga el público Bueno, eso es la competencia De eso se trata Que aquí Frente a las cámaras Demuestren que tienen talento Que se crean artistas Que defiendan lo que son Lo que les gusta cantar O sea, emocionante al final Ahí está Sí Definitivamente Así que ahorita muchachos Es tiempo de que empiecen A mandar ustedes los mensajes Como decimos nosotros aquí A su call center personal Para activar esas redes sociales Para que todas sus personas Los apoyen Porque están Pegaditos Pegaditos Nunca se Quiero ver cómo va a ser Ese desempate mañana Así que Pendiente a la página De Hoy es tu día En Instagram Arroba Hoy es tu día HN Para que den Sus votos A su cantante Favorito Del día de hoy Recordemos que las votaciones Se abren ahorita Al mediodía Al finalizar el programa De Hoy es tu día Y se cierran Mañana Después de la última Interpretación De ellos tres Así que recordándoles Que ocupamos De su apoyo Para nombrar Al ganador El día de mañana Así es Va a encontrar En las historias De hoy es tu día El lugar donde usted Puede votar Donde dice Vota Aquí usted Coloca el nombre De su cantante Favorito De hoy es tu show Porque ya mañana Es viernes De eliminación Y vamos a conocer Quién será El clasificado A la semifinal Ay que nervios Será Jorge Será Moisés O será Odette Todo depende De su voto Así es Y bueno Recuerden Que hoy Ay beso Besito 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 En el poder del amor Cadena nacional Cinco y media de la tarde Por supuesto En canal once Si usted no lo puede ver Por esas cosas Que han sido mandado Recuerde que puede ingresar A titulo Doble de punto Canal once punto HN Para ver El poder del amor Y ver ese Besito Besito Si no desvélense Desvélense Ode seis y media Lo van a poder ver también Y sin censura Van a estar hablando de todo Las cosas Son tres horitas Pilas Porque son tres horitas Intensas Hasta que puedan ver Ese gran beso Los arrumacos Los acostamos Un arriba del loco La celebración Beso Beso ¿Por qué te más cerca? Espérate Ay Dios mío Es que Miren hoy se han dado Una cosa bien El beso conmigo Hoy se han dado Unas cosas bien raras Váyanse a mis historias Porque ahí les di Un adelanto De lo que pasa Aquí tras cámaras Con los muchachos Muchachos Así que bueno Nos vemos mañana Diez de la mañana En su programa preferido Hoy es su día ¡Vamos más! Muchachos Hu ¡Gracias!